Ok, te veo bien. Sí, un poquito oscuro, pero no está mal. Ok, nos vamos en vivo y en directo ya por el área de Facebook. Dios por delante, sí, ya se fue. Aquí estamos en el miércoles motivacional y con nuestra líder de hoy, por acá, Daisy Sedeño, le saluda. Y tenemos una líder que nos va a hablar sobre cómo poder encontrar o descubrir nuestra mejor versión. Quiero darle la bienvenida a Tania Morales, que está en el área de Panamá y allá son las 7 de la noche y aquí son las 8. O sea, que tuvimos ahí un cambio en la hora, estábamos como medias desubicadas con la hora. Vamos a hablar de un poquito de relaciones tóxicas, vamos a hablar motivacional, vamos a hablar de la salud. Si no la siguen, síganla. Yo la sigo en las redes sociales, está en Instagram con Tania Morales 04, ¿verdad? Y también en Facebook, Tania Morales. Ella trata todo esto de que uno se motive y encontrar la mejor versión. Bienvenida. Gracias, Daisy. Un saludo, un fuerte abrazo desde Panamá. Y bueno, muy contenta de estar contigo en este espacio por acá y, por supuesto, compartiendo con tu audiencia. Y de verdad que agradecida también y felicitándote por añadir tanto, pero tanto valor. Es extraordinario lo que haces. Felicidades. Gracias. No, gracias por aceptar la invitación. Saludos a toda la gente que se está conectando por Facebook. Por ahí tengo a José Salgado, que ya está conectado. Saludos para ti. Se están conectando de diferentes partes de la Florida, también Rhode Island, Massachusetts. Bueno, cuéntanos un poquito de tu trayectoria, primeramente, para la que la gente te conozca. Claro que sí. Bueno, muchísimo gusto a todos, a todos los que me están escuchando en este momento. Les envío a todos un fuerte abrazo, deseo de éxito, bendiciones, las mejores de las vibras y energía a tope para traer todo lo bueno, lo puro y lo positivo hacia nuestras vidas. Y bueno, su servidora, Tania Morales. Tengo 33 años de edad. Mi profesión, mi primera profesión fue en el sector bancario. Ahí empecé a los 18 años. Trabajé 11 años en el sector bancario. Inicié siendo recepcionista y pues mi última posición fue como gerente de sucursal. Y pues soy mamá, que es mi profesión principal. Soy mamá de dos niñas. Y pues en ese momento empezó como que esa confrontación porque crecía mucho a nivel profesional, pero pues estaba muy ausente en mi hogar. Y es ahí donde empiezo como a plantearme algo diferente. Empiezo a preguntarme si yo era capaz de hacer algo diferente, porque nunca había hecho más que trabajar en un banco. Y pues conozco lo que hoy día es mi profesión, network marketing. Y empecé a hacerlo adicional a mi trabajo en el poco tiempo, casi nulo, tiempo libre que tenía, pero pues inicié poniéndole alma, vida y corazón. Y pues logré dentro de mi primer año hacer que fuera mi profesión principal. Y pues hace cinco años vengo desarrollándome en esa profesión, en la profesión del network marketing, encontrando muchísimos talentos que yo desconocía, desarrollando muchas habilidades, encontrándole pasión y sentido realmente a muchas cosas. Y pues cuando vi el título del tema, que me pedías que compartiera, dije, wow, esto es, esto me encanta, porque precisamente yo creo que estos cinco años han sido un camino hacia encontrar esa mejor versión, ¿no? Aunque es algo de constancia también, porque yo creo que siempre estamos, siempre debemos estar en ese camino. Wow, wow, sí, wow, wow, me encantó, eso es poderoso, porque sí, es un camino, no es encontrar, ya llegué y aquí estoy y soy lo mejor que, no, al contrario, siempre es como una carrera de que yo quiero ser mejor que hace diez años, ¿verdad? Hace diez años yo era esta persona, soy mejor cada día, y es como siempre el autoconocimiento, examinarse, y yo veo que las redes sociales tú siempre compartes, primero que siempre quieres estar en forma, coman bien, cuídense, amense, eso es lo que veo en todos los videos, el cambio empieza desde adentro, es como empezar a quererse y eso es lo que uno refleja afuera, cuéntanos de eso. Así es, yo creo que lo primero es reconocer quiénes somos realmente, porque a veces, o la mayoría de las veces, pensamos que somos un título, ¿verdad? Universitario, pensamos que somos una profesión, pensamos que somos un puesto de trabajo, ¿verdad? Y desconocemos realmente quiénes nosotros somos, cuando entendemos que somos una creación divina, entendemos que estamos hechos para lo extraordinario, entonces eso es lo primero, porque ahí es donde tú dices, no importa si estoy gordito, si estoy flaquito, no importa, no importa como estés, si dicen que soy feo, si soy bonito, pues yo creo que soy un ser extraordinario, y cuando yo creo que soy extraordinario, que soy extraordinaria, entonces reconozco que estoy hecho para lo extraordinario, y cualquier camino, cualquier cambio, lo inicio desde el amor, que la mayoría de las veces también, pensamos que, o sea, hacer un cambio es porque todo está mal, y nosotros somos un error, y no, yo creo que no somos ningún error, yo creo que somos algo extraordinario, y precisamente porque son extraordinarios, porque nos amamos, entonces podemos empezar un camino hacia lo mejor, creo que esa es la primera parte de ICI, reconocer que no somos cualquier cosa, que sí somos capaces de hacer absolutamente todo lo que nos propongamos. Exacto, y cuando es que a veces, bueno, los niños tienen esa capacidad, de jugar, de querer, creerse miles de cosas, de imaginarse que son Superman, que son esto, la mujer maravilla, jugar, pero llega un momento, por X razón, que se pierde eso, y ahí es que nos desconectamos de quiénes somos, porque cuando somos niños podemos hacer tantas cosas, ¿qué pasa ahí, en tu percepción? Yo pienso que nos creemos algunas mentiritas, que nos dice la sociedad, yo creo que nos permitimos poner, que nos pongan etiquetas, y creo que es tal esa repetición, que entonces termina nuestro subconsciente, creyendo que esa es nuestra verdad, entonces toca más bien hacer una reprogramación, y volver a recordar quiénes somos realmente, porque tal cual tú lo dijiste, cuando éramos niños, estábamos absolutamente claros, en quiénes éramos realmente. Exacto, y nos amábamos, perdonábamos rápido, nos reíamos de cualquier cosa, hacíamos amistades, llegábamos a cualquier lugar, y hacíamos, ya tenía un amiguito, ya tenía una amiguita, y empieza algo, y eso de las mentiras, que nos dice la sociedad, hay que comportarse así, eres esto, eres aquello, porque te ves de esta forma, debes comportarte así, porque eres de este país, debes comportarte así, todas esas cosas que nos limitan, me parece a mí, y limitan esa versión, que es la mejor versión, y seguir buscando, entonces la primera parte es, reconocer quién soy, y qué va después de eso, ya reconocí, pero viene un trabajo, ¿verdad? Ah, exactamente, después de reconocer, que estoy hecho, para lo extraordinario, y que puedo absolutamente todo, empieza esa misión, entonces, hasta, hacia establecer, ¿por qué? Para mí, o sea, todo, todo viene a raíz de un por qué, o sea, ¿por qué realmente vale la pena? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es eso? Que cuando yo no tenga ganas, que cuando yo sienta que, ay, como que, como que no, como que cuelgo los guantes, no sé si se entiende eso. Exacto, sí, sí, sí. Que, que sea eso que me, que me sostiene, que te sostiene, y que no te permite de fallecer, o sea, encontrar razones, razones poderosas, yo creo que eso es, eso es clave, en, en, en ese camino, creer, para mí, creer en ti, ¿verdad? Que es lo primero, y encontrar esas razones poderosas, y cuando uno está, bueno, cuando yo pienso, no sé qué te parece, tú eres mamá, pero cuando uno es como, es mamá, como que uno encuentra el poké más fácil, más rápido, una persona soltera, tal vez, está como buscando, pero el por qué se puede encontrar, en sí mismo, o sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que me mueve cada día, verdad? ¿Qué es lo que me hace levantarme todos los días? ¿Qué es ese, ese deseo de, o de superación, o de crecer? ¿Qué es lo que me mueve? Y en alguna, como dije, algunas veces, las mamás, tenemos eso como más rápido, porque nos agarramos de los hijos, pero ¿qué pasa cuando los hijos, ya crecen, y se van? Hay una, también una situación ahí, que tenemos que seguir encontrando el por qué, en nosotros mismos. Totalmente, y yo creo que ahí, o sea, en lo que acabas de mencionar, hay dos cosas claves, o sea, uno, es que, la mayoría de las personas, estamos así como que, no nos damos cuenta, y podemos estar en automático, o sea, tú dices, bueno, me despierto, me baño, voy, desayuno, voy al trabajo, otra vez regreso, y otra vez sigues en el mismo círculo, y en el mismo círculo, y jamás te has detenido a preguntar, ¿por qué lo haces? Y si le preguntamos a muchas personas, la respuesta sería, entonces, ah, bueno, porque tengo que pagar la casa, porque tengo que traer dinero, para comprar el supermercado, pero no, no se toma ese tiempo, uno, de ir más a fondo, y preguntar, o sea, ¿por qué hago esto? O sea, ¿cuál es el sentido para mí de hacer esto? Inclusivo, entonces, en lo otro que mencionas, como mamás, empezamos a decir, no, que por mis hijos, que por mis hijos, y es algo muy bonito, es cierto, pero no, pero se puede convertir en una excusa, es como que, bueno, todo lo hago por mis hijos, pero es como la respuesta más sencilla, sin ese paso de indagar, o sea, y de ver que yo soy mamá, sí, ese es un título, pero también soy Tania, o sea, también soy Tania, ¿por qué para mí es importante? Porque si nos vamos totalmente hacia ese punto de que lo hago por mis hijos, entonces llega un momento que le ocurra a muchísimas mamás, que ya entonces cuando no están los hijos, entonces, ah, se acabó, ya no tiene sentido mi vida, y no es así. Y también, bueno, una situación después con los nietos, hay que tener cuidado, con los caballeros pasa diferente, me parece a mí, bueno, también no voy a decir, hay muchos padres que también son muy amorosos, y son muy, que se apegan mucho a sus hijos, y también pasa eso, pero veo que los caballeros también veo una dinámica diferente cuando se trata de los títulos, del dinero, de qué tengo lo mejor, que hay otra, porque la expectativa del hombre, en la sociedad, ha sido de proveedor, hay muchas etiquetas que se le ponen a los caballeros en general, la sociedad fue, la cabeza siempre ha sido, por muchas décadas, el hombre, la mujer era compañía idónea, como dicen también, en la Biblia lo dice, pero ha habido una dinámica diferente en los últimos años, donde la mujer también ha tenido que ser cabeza, de algunas casas, etcétera, pero la etiqueta de los hombres también, para los caballeros que se están uniendo también, encontrar tu por qué, es como encontrar tu causa, encontrar lo que te mueve, lo que te apasiona, ¿verdad? Claro, no solamente eres el proveedor de esa casa, eres el proveedor, pero también eres un individuo, y como individuo, debes tener razones, debes tener, ¿por qué? Es que todos estamos llamados a conocernos, a descubrirnos, a descubrirnos, a preguntarnos, oye, de verdad, ¿qué es lo que a mí me mueve? ¿Qué es lo que a mí me motiva? ¿Cuáles son mis pasiones? Porque nos metemos en tantos roles, inclusive, si nos vamos al tema profesional, ¿verdad? Terminamos haciendo cosas porque, porque nos van a pagar por tal tema, ¿no? Pero no porque realmente es eso lo que a mí me apasiona, por lo menos esa fue mi experiencia, cuando yo empecé a trabajar, no era porque yo siempre deseaba trabajar en un banco, sino porque fue el trabajo que logré conseguir, logré obtener, entonces por ahí nos vamos, ¿no? Entonces terminamos haciendo un montón de cosas, simplemente por reacción, y entonces no nos cuestionamos cosas, no nos preguntamos y se nos olvida, o sea, yo creo que yo hace cinco años ya te menciono, vengo descubriéndome, o sea, vengo como que en un despertar, porque antes no me había preguntado cosas, antes simplemente pues reaccionaba a lo que iba saliendo, pero me preguntaba a Tania, ¿a ti qué te apasiona? O sea, realmente no lo sabía. Exacto, y también tenemos que darnos cuenta de que a veces la necesidad, y como mecanismo de defensa, nos tiramos a resolver el problema, nos tiramos a buscar un trabajo que nos, pero el problema es quedarse ahí, o sea, sí tenemos que trabajar, tenemos que hacer cosas que a veces no quisiéramos hacer, pero tiene que haber un balance, porque pasa la vida, y una persona que eso ha pasado en las décadas de los 60, 70, una persona trabajando para una empresa por 40 años, y después se despierta y dice, me retiro mañana, ¿y qué hice con mi vida? como que se des, hay que tener cuidado con eso, entonces como un balance, de que ok, tengo que, pero siempre con una búsqueda, ok, estoy en este momento, estoy haciendo esto, porque está pasando esto, pero lo que me ama, lo que yo amo, lo que yo quiero, es esto, entonces hacerlo como, tener un balance, ¿verdad? Me imagino que por ahí es que va. Sí, así es, así es, o sea, siendo, siendo realistas, no quiero usar esa palabra, pero, muchas veces, pues, ni modo, o sea, por ejemplo, a mí no era que me apasionaba trabajar en el banco, pero yo necesitaba el ingreso, y no podía, o sea, no, no era, no era una opción dejar mi trabajo y aventurarlo, o sea, yo en lo personal no lo podía hacer, pero sí me hice consciente de que, oye, hacia dónde va mi vida, o sea, porque fíjate que a mí me pasó algo bien especial, y fue que cuando yo tenía 25 años, ya era gerente del banco, y yo estaba, fui a la farmacia que estaba al lado, y estaba haciendo la fila para comprarme una pastilla que me ayudara a calmar la ansiedad, o sea, el estrés, y cuando yo estoy haciendo ahí esa fila, yo digo, yo tengo 25 años, qué me espera a mí si yo sigo haciendo lo mismo el resto de mi vida, y ahí es donde yo empiezo como que a cuestionarme, ok, no puedo dejar esto, necesito esto, pero tengo que ir pensando en otras opciones, tengo que ir construyendo algo, y justo cuando yo empiezo a hacer ese algo, y empiezo en ese descubrir a ver qué otra cosa es capaz de hacer, a vencer muchos miedos, etcétera, pues ocurre algo particular, y es que yo no tenía el tema ya solucionado, pero yo empecé a sentir como esa paz de saber que no estaba solucionado, pero yo sí estaba en el camino hacia la solución, o sea, que es muy diferente, tú sabes que estás en un lugar, y que ni modo, te toca, y no estás haciendo absolutamente nada para que eso cambie, porque yo creo que eso es lo que crea la frustración en muchas personas, que sabes que no te agrada lo que estás viviendo, pero sabes también que no estás haciendo absolutamente nada para que eso cambie. Y lo sientes así, se vuelve tu realidad, no, esto es lo único que hay, no, no puedo hacer de esto, no me puede salvar nadie, entonces tu cuerpo empieza a darte señales, en tu caso, pues la ansiedad, hay personas, cuando tú empiezas a perder la paz, tienes que examinar eso, el trabajo, la relación que tengas, la comunidad donde te estás desenvolviendo, involucrada, hay que examinar eso, cuando algo te quita la paz, ¿verdad? Sí, 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 porque si te quita la paz, pues es que, no sé, pero internamente nuestro cuerpo, como tú lo dices, reacciona, o sea, te lo dice, cuando tú estás en el lugar correcto y haciéndolo correcto, tú lo sientes. Exacto, exacto, y de alguna forma es un mecanismo de defensa. Así es. Exacto. Y yo creo que no estamos llamados a tolerar cosas, preciso, porque si reconocemos que somos seres extraordinarios, debemos reconocer que no estamos llamados a tolerar, ni a vivir una vida que no nos complace. Es cierto que tenemos que pasar por situaciones, que tenemos que pasar por procesos, que las cosas muchas veces no se dan de la noche a la mañana, pero no nos tenemos que quedar ahí, o sea, no tenemos que decir, bueno, ya esto es lo que a mí me tocó, y así me tengo que resignar a vivir toda mi vida. Exacto. Bueno, ¿qué pasa cuando, ok, descubrimos, empezamos a indagar, a conocernos, buscamos el por qué, pero hay situaciones donde hay relaciones tóxicas, que no te dejan, y que a veces está tan cercana como la pareja, hay algunas situaciones en el mismo trabajo, bueno, en el trabajo es un poquito más fácil de resolver, pero cuando es algo más íntimo, es difícil que esa sea, que la versión que esa persona está describiendo sobre ti, o hablando sobre ti, no es lo que tú ves en tu vida, esta persona me dice, yo no puedo, no soy suficiente, pero es mi mamá, es mi papá, es mi hermano, es mi pareja, es alguien que está más íntio, eso es un, hay que despertarse intensamente, cuando hay una relación tóxica, para las personas que se están conectando, estamos hoy hablando con Tania Morales, ella está en el área de Panamá, y es nuestra líder en los miércoles motivacionales, donde hablamos sobre liderazgo, sobre crecer, sobre construir una vida mejor, descubrirte, hoy estamos hablando de descubrir tu mejor versión, y no es que llegamos a esa versión, y nos quedamos ahí, sino ella misma lo ha enfatizado, de que es un camino, que queremos ser siempre lo mejor que fuimos ayer, mejor que fuimos hace 10 años, y siempre crecer y seguir buscando, pero las relaciones tóxicas son difíciles, Tania. Sí, y definitivamente, que es un punto importante, porque nosotros somos el resultado, de las personas que nos rodeamos, las personas con las cuales nosotros compartimos, a las cuales escuchamos todo el tiempo, a las cuales vemos todo el tiempo, definen mucho en nuestra vida, o sea, tienen mucha influencia, y en ese proceso, hacia una mejor versión, ese es uno de los puntos más importantes a analizar, y de los cuales debemos tomar control, porque las personas que están a nuestro alrededor, definen mucho de nuestra vida, o sea, vuelvo y repito, tienen mucha influencia, entonces, tal cual tú lo dices, en el trabajo, amistades, o sea, uno tiene que tomar decisiones, hay relaciones que uno va a tener que cancelar, porque no te, y no es porque lo vayas a odiar, no es porque ya no lo ames, o porque ahora tú te crees superior a otra persona, no, tú lo vas a tener que amar, pero a la distancia, sí, porque esas personas, no te, no te van a dejar, o sea, si tú estás ahí pegado a esa persona, pues esa persona puede estancarte, y no dejarte avanzar, hacia esa versión que tú estás buscando, hay relaciones, pues que vamos a tener que, que de cierta forma, limitar, no eliminarlas, pero sí limitar, o sea, no lo podemos escuchar todo el tiempo, no podemos estar juntos todo el tiempo, y pues hay incluso relaciones que hay que aumentar, tenemos entonces que aprender a relacionarnos con esas personas, que sí nos contagian de cosas buenas, de cosas positivas, de ánimo, de información, que son un ejemplo, tenemos que empezar a buscar esos referentes, y hablando igual de la, de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, pues uno, uno lo identifica, porque hay personas, que cuando tú terminas de hablar con ellos, tú te sientes más pesimista, te sientes frenado, drenado totalmente, o sea, sientes que la vida no vale, nada. Exacto, drenado totalmente, como que te dices, ay Dios mío, wow, cuando yo termino hablando con este señor, yo no sé, me siento como que no quiero, o viene una energía, que te sientes como hasta enojado, y como que te sientes que, pero y cuando eso es una relación tan, tan cercana, no estamos diciendo que deje a su esposa, por favor, no vaya a buscar el teléfono del, del abogado para divorcio, no, no es eso, pero hay que examinar esa energía, que lleva esta persona a tu vida, y la energía que tú llevas, o sea, hay un intercambio de energía ahí, que es importante mencionar, buscar de Dios, muy importante, buscar de Dios, buscar de consejería, por qué yo me siento de esta forma, y eso a veces pasa, también, cuando una persona, me parece a mí, no sé si tú estás de acuerdo, pero me parece que cuando las personas, están en diferentes etapas, en la vida profesional, en la vida de crecimiento, y empezaron en un lugar, los dos, como pareja, pero uno, y no, hay una situación ahí, que la otra persona está creciendo, entonces, hay que verlo, cómo te está viendo esa persona en crecimiento, te está apoyando, o se siente menos, todo eso, y hay que estar despierto, hay que estar, eh, un poquito atento, a los patrones, y todo eso, buscar consejería, muy importante, pero, cuando la relación es bien cercana, es difícil, ¿verdad? yo pienso que también son acuerdos, yo creo que en una relación, de pareja, pues, es súper importante, la autoestima, de manera, o sea, de cada una de las personas, el que cada uno, pues, de verdad, tenga, tenga ese, ese amor propio, en su lugar, ¿verdad? porque cuando tú, te reconoces, como una persona que vale, ¿verdad? Entonces, es mucho más sencillo, que otra persona, te valore, te respete, porque, lo que yo suelo ver mucho, es que, o sea, el esposo, dice, no hagas esto, no haces esto, no sirves para esto, no sirves para aquello, es que tú no puedes, y viene esa, esa parte, pero la mayoría de las veces, es porque la propia persona, se lo cree, y al creer, que es así, pues, su energía, permite, que otra persona, se comporte así, con él, con ella. Mira que interesante. O sea, le estás permitiendo, a esta persona, o sea, estás permitiendo, que esa energía, caiga a ti, y tú mismo, te lo estás creyendo, pero tú le estás permitiendo, le abriste esa puerta, para que él dijera, entonces, tiene que haber como una dinámica, donde tú dices, esto es lo que permito, y lo que no permito, como persona. Exactamente, porque cuando tú te amas, tú sabes poner límites, aún con mucho amor, pero tú sabes poner límites, y tú nunca vas a permitir, que una persona, se pase ese límite, porque tú sabes lo que vales, entonces, cuando ambos, están en esa posición, de que de verdad, oye, ambos nos reconocemos, como seres extraordinarios, que estamos unidos, en una relación, y estamos llamados, a construir cosas extraordinarias, entonces, podemos ahí, desde ese amor, desde esa comprensión, establecer, pues, acuerdos, porque, algo que es cierto, es que, a lo mejor, no todos, no ambos, no van a desear, ir por el, por hacer lo mismo, por ejemplo, pasa mucho, en el emprendimiento, o sea, yo no me veo en eso, que tú haces, el otro dice, bueno, que eso, eso para mí no es, pero no importa, porque se respetan, exacto, porque ambos, quieren ver, ambos quieren verse surgir, y porque como pareja, tienen una misma visión, aunque hagan cosas diferentes, o sea, tú puedes hacer, este proyecto, yo puedo hacer el otro, pero vamos hacia una visión, en conjunto, wow, interesante, ajá, perdón, sí, algo clave, y, es que, alguna vez yo escuché, o leí, no recuerdo, cuando, a John Maxwell, ¿verdad? Líder de líderes, y es tremendo comunicador, para las personas que no conocen, John Maxwell, es el gurú, de todo lo que es liderazgo, comunicador, tiene un carisma, increíble, y ha escrito como, más de 200 libros, todo relacionado con liderazgo, John Maxwell, si lo quieren buscar, y tiene su página de YouTube, o sea, que tiene mucha información, es todo en inglés, pero sí tiene algunos libros, en español, muchísimos libros, yo lo he leído en español, exacto, sí, pero es norteamericano, y vive en el área de, la Florida, y, es, experto en liderazgo, experto, o sea, él se la sabe, y no, y solamente, ayuda a los, a presidentes, ha trabajado con, hasta con la realeza, bueno, es tremendo, entonces, ¿qué viste de John Maxwell? Él, él menciona, en uno de sus libros, que cuando, ellos empezaron, a, o sea, en su relación, y en la, en la, en la parte comercial, ¿verdad? profesional también, ellos hicieron, de acuerdo, y es que a pesar de que no iban a hacer lo mismo, ambos iban a crecer juntos, entonces, ambos, a nivel personal, las mismas capacitaciones de crecimiento personal, la lectura de libros, todo esto, lo hacían en conjunto, o sea, porque, para ellos era clave, ese crecer, crecer juntos, a pesar de que no hicieran lo mismo, entonces, tú lo, lo mencionaste hace un rato, o sea, de repente uno crece, el otro no crece, y ahí viene el conflicto, exacto, hay una situación, así es, porque en una fase de su vida, estaban, al mismo nivel, pero luego, la otra persona, empezó a adquirir conocimiento, empezó a tener cierto crecimiento, y el otro se quedó, y pues, ahí, ahí esa es la parte más peligrosa que puede existir. O se movió en otro ámbito, hay cosas que los separa, pero la idea es que puedan crecer en los dos círculos, y que se sientan contentos, felices, a pesar de que no están juntos, pero permitirse, y me gustó, quería enfatizar en algo que mencionaste, de que, de permitir, ¿quién permito en mi ambiente, quién permito en, de la forma como se comporte conmigo, y que lo que me diga, lo que nosotros permitimos, esas relaciones tóxicas, ah, no, porque es que siempre se me acercan, bueno, es que tú lo permites, y tú lo estás buscando, o sea, sin querer, inconscientemente, estás aceptando, y eso pasa mucho con el abusador, y la víctima, o la abusadora, y la víctima, nunca, una persona que esté, a pesar de que, hay situaciones que pasan, pero, usualmente, una persona que se ame, se respete, un abusador, o una abusadora, no se le acerca, porque es como un repelente, ¿verdad? Como que, no, a esta persona, muy difícil, pero sí ha pasado, pero sí es muy difícil, eso, me impactó mucho, eso que dijiste. Es que la primera persona que debe, o sea, ante ese tipo de situaciones, cuando tú te das cuenta, de que estás atrayendo, o que estás, en una relación tóxica, el primero, la primera que debes sanar, eres tú mismo. Exacto. Porque en este momento que tú sanas, que tú encuentras, ¿qué es eso que está en ti? ¿Qué es esa parte que hay que reprogramar? ¿Verdad? ¿Qué creencia tienes? Porque a veces, empiezas a creerte, que no vales, empiezas a creerte, y volvemos siempre al punto inicial, ¿no? Pero cuando terminamos creyéndonos de que no valgo, de que yo no sirvo, así mismo empiezo a traer a relaciones que van a enfatizar eso. Pero si yo sano esa parte, y yo empiezo a fortalecer esa creencia en mí, esa autoestima, empiezo a reconocer que sí soy un ser extraordinario, entonces empiezo, como tú dices, a repeler ese tipo de relaciones. Exacto. Bueno, entonces ya tenemos como quien dice, el camino hacia donde voy, empezar a tocar las puertas, rodearme de personas que me eleven, me ayuden, me motiven, me edifiquen, y hacer el trabajo interior de encontrar ese porqué. ¿Y qué otros elementos crees que es necesario? Yo pienso, Daisy, también que el efecto compuesto es necesario. Ok, ¿cuál es el efecto compuesto? El efecto compuesto, que son esos pequeños pasos que se terminan convirtiendo en grandes resultados. porque hay que entender que cuando vamos en un camino hacia construir algo, hacia una versión diferente, hacia esa mejor versión, esas cosas no ocurren de la noche a la mañana. Y eso aplica para todo. Ejemplo, voy a hacer ejercicios, entonces voy a hacer ejercicio hoy, y quiero hacer cuatro horas hoy, y mañana cuatro horas, y ya quiero ver el resultado. Exacto. En cambio, esa persona que hace a lo mejor veinte minutos, pero lo hace durante todo un año, tiene mejores resultados que el que empezó haciendo cuatro horas, pero solo duró un par de días. Exacto, exacto. Es como casarnos o comprometernos con esos pequeños pasos, pero de manera muy constante, y ser conscientes de que muchas veces no se nota el cambio, pero si somos constantes y estamos ahí permanentes, o sea, con esos hábitos, vamos a ver esos cambios, vamos a ver esos resultados, pero conscientes de que no es de la noche a la mañana, y con esos pequeños, esos pequeños pasos. Exacto, wow, poderoso. Me encantó la parte de eso de compuesto, porque a veces uno dice, eso es lo que quiero hacer. No, son pequeñas cositas que, como un ladrillo, una pared, no se hace, ah, ya está la pared. No, esa pared fue formada por cada ladrillo, y el albañil estuvo ahí poniendo cada paso, y poniendo, y empañetando, y buscando la forma de que esa pared surgiera, y yo creo que es ahí que a veces nos desubicamos, queremos el, como le dicen, regalo instantáneo, esa versión instantánea de las cosas, y no es así, es un camino, pero hay una cosa que a veces uno empieza a desubicarse también, y son esos patrones que dicen, lo más increíble, lo más, se podría decir, lo más estúpido de seguir haciendo la misma cosa, y esperar diferentes resultados, ¿qué dices de eso? Así es, o sea, si queremos un cambio, tenemos que hacer cosas diferentes, o sea, o no sé si, si has escuchado, cuando, o sea, cuando yo era niña, yo siempre escuchaba, que en mi familia se decía algo como que, vamos a ver qué nos trae este año, la transición hacia un año nuevo, decían, vamos a ver qué nos trae este nuevo año, y otras personas dicen, vamos a ver qué nos trae este gobierno, o sea, cosas como esa, entonces, esperamos como que un cambio, pero, pero esperamos que algo pase, ¿sí? Pero nosotros, a veces continuamos haciendo lo mismo, y es entender, que tal cual lo mencionábamos, o sea, si sigo haciendo lo mismo, el resultado va a ser igual, entonces, si yo quiero un cambio, ¿qué debo cambiar yo? o sea, porque, para que algo nuevo ocurra, para que algo diferente ocurra, el primero que tiene que cambiar, soy yo. Guau, sí, 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 exacto. O sea, el primer cambio lo tengo que hacer en mí, para entonces ver ese, ese, ese resultado diferente, entonces, si, si me creo un ser extraordinario, ¿verdad? Si realmente tengo razones poderosas, encuentro razones poderosas, y si realmente me comprometo con un paso a la vez, o como decías tú, un ladillo a la vez, voy y cuido mis relaciones, voy a ir hacia ese, hacia ese cambio, pero va a exigir también muchísima constancia y disciplina. Exacto, exacto, el trabajo. Muchísimas gracias, me encantó, para decirle a la gente dónde te pueden encontrar, en las redes sociales, ¿tienes una página online? No, me pueden buscar en Instagram, Tania Morales 04, y pues en Facebook, Tania Morales Meléndez. Perfecto, gracias por haber estado con nosotros, bueno, aprendimos mucho, y yo creo que, la moraleja, como dicen, o el mensaje de hoy, es que, lo primero es que nos tenemos que amar, darnos cuenta de quiénes somos, que nuestra identidad, no está en las cosas que tenemos enfrente, nuestra identidad viene mucho más allá de lo que podemos imaginar, extraordinario, es la palabra que quiere que se queden ustedes con esta palabra, extraordinario, y empezar ahí, amarnos, y cuando empezamos a amarnos, algo fantástico pasa, empezan las relaciones mejor, empezamos a tratarnos mejor, empezamos a hablarnos de forma diferente, así que, yo creo que, empezar a amarnos, ¿verdad? Y ahí vamos a encontrar esa mejor versión. Así es, gracias Daisy, muchísimas gracias, y pues un gusto, haber compartido contigo este espacio, y con toda tu audiencia, desde Panamá, a la distancia, yo les envío a todos un fuerte abrazo, y de verdad, recalco eso, somos seres extraordinarios, somos capaces de lo extraordinario, eso que, que ha venido pensando, de que no, no es posible, yo no creo, no me creo capaz, pues sí, sí puedes, si eres capaz, amate, empieza por una tarea sencilla, como mirarte hoy al espejo, mirarte a los ojos, porque a lo mejor ha pasado un tiempo, y no te has mirado a los ojos, mírate a los ojos, y di, 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 conversa contigo mismo, y pues repítete, cuánto te amas, di, no esperes, solamente que alguien lo diga por ti, empieza a decirlo tú, hacia ti mismo, repítete, me amo, me amo, me amo, me amo, me amo, un mundo entero va a reaccionar, hacia ese amor propio. Bellísimo, me encanta, un besote, nos despedimos, me despido por el área de Facebook, primeramente, y, hasta, oh, por acá me despido, déjame ver, ya me despedí por el área de Facebook, hasta la próxima. Hasta la próxima.